Muy buenas a todos, soy Pelo Cabezali, de Acero Anden con Pablo, y lo único que he estado en mi vida es el hambre Y os traigo una nueva visita por Madrid Habla, ¿te subes o qué? Joder, que llegamos tarde, venga, vamos Voy a tener aquí los colegas, que es que llegamos tarde para nuestro destino Es impresionante, eh Amigos, hoy tenemos una ruta de restaurantes Hoy tenemos una ruta de restaurantes en Madrid por menos de 10 euros Y como veis, voy con chofer Hombre Aquí estamos con Diego Soria, gran amigo, mejor persona Diego se dedica en sus redes sociales a probar coches eléctricos Y algunos de la gasolina Hay unidos enchufables y eléctricos También, que sobretene su motor térmico, su motor de combustión Y nada, resulta que le propuse que se viniese conmigo Y estuviésemos con un cochecillo recorriendo lo que es la ciudad Se ha venido con este Mercedes QA Mercedes QA 100% eléctrico, tipo SUV Y bueno, vamos a ver que se cuece, ¿no? Bonito, blanco, completito, con buena pantalla Llama la atención por fuera ¿Cuánto dura la batería de esto? Pues este unos 350-400 kilómetros aproximadamente Para Urbano bien, viaje ya es otra historia Pero bueno, y el tema es que hoy tenemos una ruta Con unas cuantas paradas Visitando distintos tipos de cocina A precios muy, pero con muy asequible Y tanto Diego como un servidor Vamos a estar dando nuestro feedback De qué nos parece la comida Para que si venís a Madrid Sobre todo a la zona centro Donde van a estar ubicados la mayoría de los locales Sepáis un poco dónde ir Así que nada, vamos en marcha a la primera parada Miedo me das, ¿eh? Porque me ha dicho que tiene mucha hambre Y uff, veremos a ver, veremos a ver Es lo que tiene grabar con Pablo Así que nada, a ver que nos encontramos No te lo pierdas, coge boli Y ya que estamos, suscríbete Te dejo una captura para que veas Que mucho, mucho de las personas que ven los vídeos No están suscritas Y me duele aquí en el alma Vamos allá Primera parada Estamos en interior De un local con mucha fama en Madrid Os hablamos de Pez Tortilla Famoso Por sus cinchos de tortilla O tortillas enteras Y por las croquetas Bueno, ¿qué te parece? Tú no has estado aquí nunca, ¿no? Bueno, nunca he estado Vamos a darle caña A ver qué tal se me da esto de probar comida Yo estoy a los coches Vamos a ver qué tal Probar comida Aunque no lo cuentes en redes sociales Hombre, claro Así que me da menudo de restaurantes Bueno, sobre este sitio Comentaros Mucho barullo Tanto por la música Como por la gente Digamos que es más bar que restaurante Tienes tu barrita Donde están unas cuantas tortillas expuestas La carta Donde ves todo el abanico De tortillas disponibles Que ahora mismo son siete También las croquetas Y los precios Que son muy económicos ¿Estás fijado? ¿Tú te has fijado los precios? Me he fijado Pero lo más importante Es la pinta Como ha invitado Lo más importante es la pinta Que tienen las tortillas Va siguiendo un momento De invocarlas Y que la gente vea esto Buena pinta Vaya locura Tío, mira Como he pedido dos pinchos Te voy a buscar el vértice Venga, a ver qué tal está A ver si no me mancho Que es lo importante Empezamos con la tortilla clásica Un poco salada, ¿no? Está poco salada Te voy a decir una cosa Te voy a decir un poco paranoia ¿No le sabe cómo va a calar? Sí, pues Por eso a lo mejor me sale un poco salado O sea, a una tortilla le pones sal Pero sabe como a bacalao Nada en local lleva bacalao Es raro Vamos a probarlo otra vez Por si acaso Mira, mira A ver Yo con estas buenas que le veo El aspecto Es maravilloso Cuando te oscura No se le puede reprochar nada Está jugosita A ver a quien diga que está cruda Yo la veo bien Es bonita A la cebolla A mí me gusta mucho La cebolla calvinita Pero sí lleva razón Está saladita, ¿eh? Está un poco salada, ¿no? Yo también lo he notado Vale, a mí sabe tipo como Bacalao, salsa No sé No la quiero por el compán, ¿eh? Dale caña, ¿eh? A ver que Pablo se mancha Hay que hacer equilibrio Con pan mejor Con pan gana mucho, ¿eh? Clásica Huevo, patata Y cebolla carnizada Amigo Diego Bueno, segunda Que no repose ese tenedor Porque hay que darle uso a Esta la he elegido yo, ¿eh? Aquí hay democracia Cada uno pide las suyas Vamos a darle caña Y yo opto por esta Que es Mortilla, ¿no? Y pimiento caramelizado Ahí, ahí Coge el pan rápidamente A ver, vamos a probarla Parece que Diego opta Por salirse del vértice Luego voy al meollo Mmm La sabor a morcillita Es bien, ¿eh? Me gusta más que la primera A mí también El pimiento de aforza Cierto de un zor Pero Y luego Dos cosas a mí me llaman la atención La patata está muy entera Y luego aparece el tema ¿No la visitas un poco fría? Un poco Pilla con pimiento Cambia por completo, ¿eh? Yo voy a pillar Lo siento, ¿eh? Yo lo voy a pillar Ya mismo con pan Tú vas a por todo ya, ¿eh? Sí, sí, sí Yo voy fuerte, yo voy fuerte Hombre, primera parada Tengo más hambre Vamos Bueno, atención Que Pablo me ha dicho Al venir Que tiene hambre Cuando Pablo tiene hambre Eso es peligro Y eso es rara cosa, ¿eh? Vamos para mejor Esta es Está bien buena esta Brutal, ¿eh? Croquetas muy pero que muy económicas El dúo sale a 2,80 1,40€ cada croqueta Está muy bien, ¿no? Muy razonable Imagino, son estas en la casa Parece que tiene un poco de textura Tipo crispy, ¿no? Sí, sí Diría que es el panko El pan rayo japonés Eso sí Tiene letra pequeña Son 2,80€ Dos croquetas Son 1,40€ cada una Del mismo tipo Y uno de ellos Como has pedido Ha sido Venga, vamos a verlo Pero que me has pedido uno ¿Cuál ha sido? ¿Cómo? El de jamón El de jamón El tipo que menos quería A mí me dio el puchero de la abuela U otras cosas llamativas El tío ha dicho No, la de jamón Hay que ser tradicionales Y yo pues he acatado Venga, vamos a verlo No, no, ¿qué haces? El té de las croquetas Qué chaval Qué chaval Fallando aquí a las costumbres Bueno Ligeramente cremosas Al va No es una cremosillada Que se te cae al suelo Pero desde luego Que no pone resistencia Al pasar por tu paladar Está bien a favor El relozado es crujiente No es muy aceitoso Tiene ciertos sabores tostados Me gusta la textura crispy, el regozado. Sí, el exterior es bastante bueno. Son las buenas croquetas. Ojo, porque si lo piensas, el pincho de tortilla le sale a 3,7 euros, las croquetas 2,2,80, aquí comes por 6 euros, pincho de tortilla y dos croquetas. No te vas súper comido, pero puede servir para continuar con tu día y no fallecer de hambre. Amigo, el otro tipo. Venga. Esa ha sido la lección mía, uno que entiende de qué escoge. Cremosidad. Boletus y trufa. Venga, dale. Vamos a ver, eh. La de boletus suele ser cremosa. A ver, a ver. Pues más o menos igual. Bueno, sí, parecido. Vamos a ver qué tal. Tartufata. Damedica salsa hecha con trufa. También a boletus. Pues yo voy a hacer referencia a una frase que dice que a la confianza das, que tú y yo somos amigos. Que no es por sacar pecho, pero el que ha elegido mejor la tortilla y la croqueta he sido yo, eh. Bueno, vamos a hacer la siguiente parada. A ver dónde vamos, cambiamos el tipo de comida y a ver qué nos depara. A ver dónde me llevo. Eso es. A ver si es cierto. Bueno, se os olvidaba una cosa. Lo más importante. Lo más importante, efectivamente. Ruta de restaurantes baratos por Madrid, menos de 10 euros. Y el total de esta comida, a ver si lo podéis ver, ha sido de 15 euros. Personas. O sea, individual menos. Cada picho tortilla 3,70. Y cada dúo de croquetas 2,80. Y tu cola de cola. 2,90. Está bien, ¿no? Está bien. Para ser en el centro de Madrid también y demás. Como un marecillo. A ver qué día he dejado un mar así como es este concepto. Es algo alto, pero bueno, yo lo veo bien, sabiendo que un día todo está más caro. Y nada, un sitio económico que ahí os dejamos. Lo mejor de esta ruta es que es completamente express, un servidor ha hecho la selección de los sitios. Y nada, a donde vamos ahora, el siguiente destino, que hago spoiler, es una hamburguesería. Tienen 6 ubicaciones en Madrid y hay un pequeño pero, por eso estamos yendo rápido e intentando alejarnos un pelín de en centro. Solo hacen 100 hamburguesas al día, son estilos más y no hay más detalles. Tenemos al amigo Diego Soria conduciendo. En mi terreno, ¿eh? En mi terreno. Totalmente. Lo bueno que tenemos es salir con el coche eléctrico, que podemos aparcar en cualquier lado y sin que el tío pague el parquimetro. Así que nada, entre el coche y que yo le invito a toda la comida, pues está teniendo un día redondo. En fin, vamos a ver qué depara nuestra parada en un local, que ahora descubréis. Uy, estoy golpeado, perdona, tío, sin querer. Ha suenado mal en el día, ha suenado en el día. Cada vez en el otro no importa. Segunda parada, amigo, estamos en un local llamado Pink. Como bien hemos comentado de camino en el coche, 6 ubicaciones en Madrid. Y un sistema muy americano, que hay unas cuotamesas, no sé en los otros sitios. La primera es que estoy aquí, la barrita y mora como... Tiene buena pinta, tío. Tiene buena pinta. Bueno, los carambios no ahora como lo preparan ahí. Mola un montón, aplastan la carne, van cogiendo ahí y luego poniendo que si el pan tostadito, el ketchup, la mostaza, ponen la carne y con el quesito. Por cierto, doble carne, eh. Sí, y lo que me he dado cuenta también es que tampoco hay mucho para elegir, eh. Tienen su hamburguesa. No, súper sencillo, es muy americano. Únicamente una y son 100 hamburguesas por turno. Es decir, en la comida 100 hamburguesas, en la cena 100 hamburguesas, si no llegas a tiempo... Se queda así, ya. Pues eso, no hay. Así que nada. Bueno, lo que has dicho, reducción de dimensiones. Puedes también pedir combos con patatas y demás, pero nosotros hemos ido a la hamburguesa únicamente. Y atención porque... Se está cumpliendo todo lo que hemos dicho en el vídeo. 9 euros. Por debajo de 10 euros. Que sí, que con esto tampoco te va súper comido, pero hay gente a veces picota un poquillo. Bueno. Venga, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. El amigo es un poco especialito y se la ha pedido sin pepinillo y sin mostaza, ¿no? Eso es. Han puesto un platito con una cajita feliz. Yo voy con todo. Vamos a hacer caña. Una costrita tiene esto, eh. ¿Te damos o qué? Venga, que estás tardando, eh. Venga, venga. Qué buena. Qué buena. Tú por lo has pedido sin pepinillo, pero para mí esto, con la mostaza, con el ketchup, con la cebollita y con el pepinillo, es como un McDonald's. Claro, un poquito más arriba de nivel. Buen queso, buen pan. La carne correcta. Tampoco voy a decir que sea de las mejores que me he cruzado en una hamburguesa. Estilo más. Muy bueno. Sí. Y la carne se nota que es natural, ¿no? Sí, estamos, estamos. Está bien hecha. Tiene su costrita. Tampoco es ultra crujiente, pero no está cocida. O sea, lo preparan bien ahí en su plancha. Aparte, es gracioso porque yo creo mucho en prensa sobre gastronomía y demás. Resulta que en este local, al empezar con uno, fue un éxito, un boom y hubo mucha gente. Y poco a poco ya valiendo más. Y ahora son seis, pero vamos, seguro que en el futuro ya son de dos cifras. ¿Crees que te vas a ir sin hambre, eh? Ni de coña. Yo la denominaría como sencilla, ¿no? Pero es más complicado, es una hamburguesa. A lo mejor le echarían falta, a lo mejor se puede añadir un poco de bacon. No sé si lo tienen, la verdad. Esta es la hamburguesa secreta. Ah, mira. Ah, hamburguesa. Tengo seis cebollas, tipo grajón. Anda. Ah, cebolla, la plancha y demás. ¿Y esto lo podemos contar o que se mantenga en secreto? Ah, ok. ¿Pero esto es qué salsa es que lleva? Miel, miel. Miel. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, es como un mentido. No solo tiene una hamburguesa, tiene una secreta si la pides. El pan está muy bueno. Esto, fíjate, o sea, ruta por libre, ni hemos avisado, de hecho no que no nos conozcan porque ha subido el tío la renta abajo y ha dicho, vaya nivel. Pero claro, está la cámara y le da por preparar algo más. Al final, cuando salga una cámara es complicado pasar esa percibida. Mira. Ahora no lo pagáis todos. Está bueno, ¿no? Sí. Que fíjate, que es americana hasta el sistema de pagos. Yo he estado en Estados Unidos, igual, tiene una especie de tablet con un sistema y te acercas el móvil ahí y pagas y te sale ahí el importe y todo eso. Para todo lo de la propina. Muy, muy americano el sitio, ¿eh? La verdad que muy buena, para lo sencilla que es, que la preparan en nada. Muy buena. Hay una, no dos. Te he jodido los honores primero. Bueno, señala un poquito aquí al objetivo, a ver como que la gente lo vea. Venga, vamos a darle caña, a ver qué tal está. Ruta variada le doy, no te quejarás. Viste la cebollita que pinta tiene, ¿eh? Cebollita a la plancha. Ahí la tenemos. Estilo Oklahoma. Buah, bien caliente, ¿eh? Ostras, te estás abrasando. Estás controlándote, ¿no? Veamos qué tal. Me gusta más. Qué bueno. No voy a pedir un vaso de agua. Ojo al detalle, que es ultrajugosa, ¿eh? No, no, está bien buena esta. Qué locurón, ¿eh? Yo voy a probar otra vez, pero creo que no coincido contigo, ¿eh? No. ¿Te gusta más la otra? Ah, bueno. Y no hemos echado la miel. Vale, vale. Nos ha dicho el chico que él nos recomienda que le echemos un poco de miel. A ver, está más sencilla, porque en el fondo, corríjame si me equivoco, es carne y queso y la cebolla a la plancha. Y el pan, por supuesto, que es lo que abraza. Por cierto, el viento está ahí, yo sí señor. Pero, tío, a mí me mola el crunchy de la cebollita, el sabor del pepinillo, el ketchup y la mostata. Esta diría que es más pura, no tan más si sobra carne, pero la otra es como más armonía. Sí puede ser, sí puede ser. A ver, tú eres el profesional. No, no, bueno, si a lo que gusta no hay nada escrito. Si es una persona que come mucho, lo graba y os lo cuenta. A ver. ¿Algo de bien? Pues… En verdad, sí tienes razón lo que yo. Yo me quedo con la clásica, que está bastante bien. 9 euros, un precio más que razonable. Y parece que por el momento hemos cumplido con esto de restaurante donde puedes comer por menos de 10 euros. Sin salir doblado. Eso sí, sin bebida, eh. Como le metas bebida, la tomas… Bueno, bueno, pero si puedes pedir un vasito de agua, que creo que ya entra en vigor eso de que por leito lo tienen que poner. Creo que sí. En el chinchín y vamos a la siguiente parada, que prometa más hambre porque esto ya va a ser circular y con diámetro. Vamos a probar una pizza. Ojo, eh. Bueno, me he venido a otro lado. Vaya ruta más variada, eh. O sea… Vamos a darle caña. Hemos tocado Estados Unidos, lo anterior, España con las croquetas y la tortilla. Ahora viajamos a Italia, concretamente a Nápoles con estas pilas… Uy, pilas. Pilas. Pizzas. 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 Pizzas estilo napoletano. El sitio se llama Nap. Tenemos una pinta, eh. Auténticas Pizzas estilo napoletano. ¿Qué te parece el sitio? ¿Habéis visto alguna vez? La verdad que no y tiene muy buena pinta. Tiene varios, ¿no? Varios locales. Sí. Ha sido gracioso porque mi idea era ir al de lavapiés. Teníamos uno al lado. Claro, claro. Como lo hemos sacado en el PINX del centro, que es donde yo un poco pensaba que iba a ir la ruta. Esto ha sido completamente bien improvisado. Me ha dado por buscarlo porque sé que tenían uno al lado de San Bernardo y resulta que habíamos visto que hay uno en Chambery. Un poco más. No, no. El coche se ha quedado ahí. Se ha quedado aparcado. Venían andando unos tres minutillos desde el PINX. En la puerta. Y nada, aquí estamos con las pizzas local. Dos alturas. En la parte inferior tenemos el fantástico horno de leña. Tienes la leña abajo y encima la llama donde cogen y están unos segunditos estas pizzas listas para que las devoremos. Tamaño bastante bueno, ¿no? Sí. Creo que las dos se ven bastante atractivas. Muy, muy buen diámetro. De hecho, yo diría que de las más grandes que recuerdo. Sí, la verdad que tienen... O que llevo muchos sin cruzar una de estas. Incluso se caen del plato. Sí, sí. Las que sobresalen, hay buenas dimensiones. Y de precio también bastante bien, ¿no? Menos de 10€, ¿no? Seguimos ahí con la barrera de los 10€. Sí, sí, sí. Es un poco el leitmotiv de este vídeo. Porque por poder, puedes pedir algunas que salen a 10,90€. Sí. Que faena que se pasan por 90 céntimos. 12,90€. Ya te vas un poco con producto mezclado. Bueno, pero piden dos euros y ya está. Claro, eso mismo. Por poder se puede. O pedís una de 12€ y la compartís a medias y así os sale así por barra. Nosotros hemos ido un poco de las austeras que hay. Que hay una marinara, la margarita como habéis visto, Napoli, el filete y demás. Hemos optado por las dos que más nos llaman la atención. Y yo te digo, amigo, te propongo que empecemos por esta. Pues vamos a ver, me caña. Por la margarita. Venga, vamos. Que sepas que es mi pizza favorita. Sí, ¿no? Sí. De todas las que se pueden pedir. ¿Y cómo la ves? Pues la veo muy llamativa. ¿Por abajo no hay que mirarla? A ver cómo está hecha y demás. Yo creo que va a estar bien, pero también te digo que para mí la gracia de estas cosas es probarla. Es probarla. Al final es lo que te voy a decir porque pasa a veces que un plato no lo hice muy bien y está de muerte. Sí, bueno. O sea, pasa un poco con la primera tortilla, yo creo, ¿no? Sí. Quien sabe que va a estar mejor y estaba saladita, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo digo, yo he plato con una producción muy allá y luego los probáis una maravilla, ¿sabes? La veo muy poco hecha, ¿no? Al final, bueno, según el caso que me empleen, funde más, funde menos. Aquí tenemos mozzarella, pero hay distintos tipos. Ahora que la estoy cortando, recordad cómo la elaboran, cómo cogen, van ahí cortando la masa que ya tienen racionada. Ponen la harina, la manosean, posteriormente va el tomate, queso, más queso, el resto de ingredientes. Pues al hornito de leña, amigo, que ya está. ¡Bueno! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! Venga. El queso está bueno, ¿eh? Y la masa. Muy buena masa. Toquecillo de aceite de oliva. La masa está bien, no es de lo mejor que me he cruzado, pero aceptable. Está buena. A mí me encanta, pero es una pizza súper sencilla. O sea, lleva cuatro cosas contadas, pero es una maravilla. Tienen la masa y el colore de la bandera de Italia. El rojo de tomate, el blanco del queso mozzarella y luego la albahaca. Muy buena. Comentar para ti, querido espectador, que me estarás viendo, o tú que habrás sido alguna pizza napoletana. Tampoco tiene esos bordes hinchaditos característicos que lo veis en otros locales. Está más con una masa horneada, lisa, sincera, bruta. Y también me ha sorprendido la rapidez con la que la han hecho. ¿Cuánto anda errado? Muy bien, Pablo. Muy bien. Tío, sin que eres triste, ¿eh? Tío, sin que eres triste, ¿eh? Ostras, eso no me ha pasado nunca, ¿eh? Tiene más chido, ¿sí? Me ha manchado mi compañero. Joder. O sea, no me lo explico, perdona, ¿eh, tío? Nada. Te pago la tintorería. Joder. Ya sabéis, quién me ha manchado, ¿eh? Aunque yo también soy muy propenso a mancharme, pero hoy... Está buena. Me gusta, ¿eh? Yo los bordes nunca me los como. Tú todos comes, todo. Depende. A veces lo como al principio ya lo voy dejando, según a mi capacidad. Deborah, Deborah, que nos toca otra. Pues estaba ahí cortándola. Vamos con esta pizza. Madre mía, Pablo, eh. Yo ya estoy en límites. ¿Lo has toblado ya? Joder, pues no es por nada, pero hemos pactado una cosa. ¿El qué? Es el primer local que no hemos podido ir antes. Vamos a acercarnos, por si suena la flauta. Tenemos por aquí la pizza... La... Alfiletto. Alfiletto. Va a ser tomate mozzarella, tomate cherry, pecorino, aceite de oliva y albahaca. Que tiene también una pinta buenísima, ¿eh? Sí. Básicamente una margarita a la que también le ponen pecorino. Amigo, Diego, vamos a ver qué tal. Vamos a ver la caña. No lo tienes que conducir para ir a casa, ¿eh? O sea que... Yo creo que va a llevarlo al Percedes. Qué bueno el queso. Ya, ya. Y el toque de aceite de oliva, ostras, Pedrín. Muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Ostras. Mejor que la otra, sin duda, yo creo, para mí. Yo la voy más completita. ¿Más? Muy buena. En este sí que siento que la masa me saa un pelín quemadilla en algunos puntos. Eso está increíble, ¿eh? Uh-huh. Es la mezcla del pecorino con la mozzarella. Joder. Muy bueno. Quiero que te hagáis ese trozo. No te os diga todo, que no os queda una posible parada. Y voy a terminar esto y os voy a contar los precios de este sitio y os vais a quedar locos. Atentos. Mientras Diego come, hablo yo, que no se habla con la boca llena, hemos comido los dos por 18,70 euros. Y atención, porque esta pizza que acabáis de ver sale a 9,90, rozando hoy el límite de los 10 euros que nos hemos marcado de las visitas de esta ruta de restaurantes por Madrid. Bastante excéntrico de todos. Y atención, porque la pizza margarita en carta sale por 8,90 y nosotros la vamos a pagar a 8,80 porque de lunes a viernes tiene una especie de menú del día que te incluye la pizza margarita, una bebida, que el amigo Diego se ha pedido una faltita naranja y además un café. Muy bien, muy bien. No sé qué te sale. Te sale más barato la pizza con los extras, esos dos extras, es decir, como menú del día, que venir cualquier cena o cualquier fin de semana y pedirte una margarita. Sí, muy bien, muy bien, la verdad. Ojo, eh. Está muy bien, está muy bien, eh. Claro, pues de los sitios que llevamos, yo este es el que más satisfecho salgo, eh. Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. Me gusta tanto hasta cojo los tomates de Charlie de aquí del plato. Digere eso, que vamos a la siguiente parada, a ver qué sucede. Lo hemos conseguido, estamos dentro de Tacos, el sitio donde se ha venido el primero de todos y no fuimos capaces de poner una fila del copón y la siga viendo. Pero en este caso no llega a la calle, así que bueno, creo que vamos a esperarla unos 15 más o menos, pero bueno, que se veis que hay bastante gente, a ver a qué ritmo van y nada, a ver qué tal estos tacos. Decía el amigo Diego, serán 10-15 minutos. Sí, sí, 10-15 minutos. Van a ser casi media hora. Lo que yo veo, que yo creo que podría mejorar, que tienen únicamente una persona en la casa. Sí, eso sí que es cierto. Únicamente una persona atendiendo, ni quieras o no, pues es la cosa valenta. Pero bueno, esperamos que esta espera merezca la pena. Tras una larga espera, estamos ya sentados aquí en una de las mesas que tienen en esa sala que ves al mundo de este local llamado Tacos, Tacos al Pastor con K. Bastante grande el local. Lo único que nos ha dicho curiosamente, es que me llamó especialmente el tiempo de espera, que yo creo que lo podrían agilizar un poco más, sobre todo porque hay una caja. Correcto. Y hoy estamos al fin y al cabo, estamos a martes y nos ha dicho hasta la propia chica que hay poca gente hoy. Ojo, y hay esa fila a las 4 y media de la tarde. O sea, hemos llegado a 1 y cuarto, un colón de la leche por fuera de la calle y ahora no llegaba, bueno había un pelín en la calle, pero dentro había que esperar un montón. Por lo cual sí, vamos a esperar cuando hemos llegado la primera hora, la hora y media no la quita nadie, ¿eh? ¿Qué tiene de especial este sitio? Una cosa muy sencilla, comentan que son auténticos tacos mexicanos. Y ojo al precio, porque antes costaban un euro y ahora están en euro 20, euro 50, según qué tipo pidas. Son muy económicos y yo amigo, sé que está lleno, pero dale una oportunidad, vamos a intentarlo. ¿Por cuál empiezo? Yo empezaré por lo de Cochillita Pig, le hemos pedido dos tipos. Venga. Y dos, ahora después os contamos el ticket. Voy a echar un poquito de lima. Te salpico como antes. ¿Te gustan los tacos? Sí, tampoco es mi... Esas son unas pruebas no buenas. Venga, vamos a darle caña. Vamos a por ello. Están buenos. Son muy jugosos y te hace una cosa. El aspecto visual engaña porque luego lo muerdes y tiene más de lo que parece. Yo te voy a decir que echemos un poquito... Esto no va a picar, ¿eh? Esta es la salsa de tomatillo verde. A mí muy poco, venga. Ya, ya, ya. No sé, Fili, pasa la otra. Hostia, que no pica. Ya, cabrón. He picao. ¿Sí? Joder, no te picao. Muy poquito, tío. Joder. Pues no te ha ayudado. 1,20 cada taco. Nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal, nada mal. Joder, qué buena, tío. Vamos a probar a los otros. Y se supone que la otra salsa pica más. Ya sabía yo que no ibas a ser el único que se iba a manchar en este vídeo. En fin. Vamos a probar este. Al pastor. Este cerdito marinado al pastor. Cebollita, cilantro y la piña. Esto es la pizza jaboyana de los tacos. Venga, vamos a darle caña. La piña, eso sí, viene como entera, no trozadita como si me encontrara en otros tacos en el pastor. No, qué, que tú se... Venga, vamos a ver, que me enrollo. Me gusta mucho. No tan jugoso como el anterior. Me gusta más el otro. Pero un poco de textura, sabor. ¿Te gusta más el otro? Dicen en México que con todo algo que te gusta, tienes salsa para ver si te mola. Si te mola más, digo. Que el cilantro a mí no me... No. Pero me gata. El cilantro, comentan, como lo amas o lo odias, y es cuestión genética. Hay peña a la que el cilantro le sabe como jabón. Yo sé, ¿eh? Sí, sí, por eso. Bueno, me voy a probar con la salsa. ¿Qué tal? Joder. Una salsa súper dulce. Me parece como si era ese mango. No me gusta nada. Estás mirando lo que ha habido. Puedo ver. No, pero bueno, proba luego, tío. No te habrás creído lo que eran una salsa dulce, ¿no? Qué puta madre. Hija de burla. Yo creo que a mí me ha cambiado el color de la cara y todo, ¿eh? Pica lo suyo, ¿eh? Hostia. Bueno, estoy muy blando. Voy a comer los tuyos porque de entrar entran. Bueno, espero que... No vaya por agua. Sí. No, no, espera, espera. Cuéntale a la gente antes de que vayas a por agua o leche o lo que quieras pedir. ¿Cuál ha sido...? Hostia puta, ¿eh? A ver. ¿Cuántas? Espera. ¿Cómo es el que va a estar con leche? Madre mía, qué blando. Qué chaval más blando. Qué buen amigo tengo. Me lleva en coche a las distintas paradas y se acercaba por la caja al agua. Le he dado la pasta y resulta que sale a un euro cada una de ellas, ¿eh? O sea, me va a gustar. Y ojo, los tacos, ¿eh? Me da el dinero, es decirlo, porque no se puede pagar con tarjeta. Veo, un medallo. Sí, mínimo 10 euros si quieres pagar con tarjeta. Y ojo, aunque está con un poco de cochinita pibil. El total, por nuestra comida aquí en tacos, 5,40 por 4 tacos. Los de pastor a 1,50 cada uno y los de cochinita pibil a 1,20. Barato y menos de 10 euros, ¿eh? Vaya grande, ¿eh? O sea, bueno, obviamente nadie se llena con dos tacos, pero como estoy haciendo unos cuantos, pues mira, ahí lo habéis tenido. Amigo Diego, ¿cuál ha sido tu valoración de la ruta? ¿Lo que más te ha gustado? Pues yo creo que el que más me ha gustado ha sido el italiano. Las pizzas, ¿no? Tú, ¿cómo lo ves? ¿Cuál te ha gustado más? Yo las pizzas me voy con muy buen sabor de boca, desde luego que la margarita está muy buena y la otra hemos pedido con el pecorino, el tomate cherry riquísima, que ya está mejor incluso. Tienen el menú del día, muy barato todo. Sí, muy bien. Hay pizzas a 11, 12 que también tenían buena pinta, que habrá que probar algún día. Y ha estado muy bien. La hamburguesa también bien. La hamburguesa bien, estaba bien. Era sencilla. Yo le daría un 6 a la burger, estaba bien, no la leche, pero bueno, 9 euros y tal, tiene su encanto. Y luego, el primero, el pez de tortilla, yo sí me he toqueado con algo de ese local. Sería con la pizza de morcilla y pimiento caramelizado, aunque también hay de queso brie. La pizza. Estoy ya para la siesta directamente. La tortilla de morcilla y pimiento caramelizado, pero bueno, tenía también de queso brie con trufa y rúcula, queso de cabra. Había un poquito de todo, incluso había una que llevaba sin cebolla, pero llevaba pimiento. Y las croquetas también estaban bastante bien. No es de la mejor de Madrid, que es probada, pero estaban correctos. Y a mí aquí los tacos me han gustado. Tengo pendiente de venir aquí a grabar un vídeo, que creo que es digno de inmortalizar. Tío, como que aún a tanta gente y tantas colas, estando ahí tranquilo. Y nada, tío, nos veremos con algún cochecillo, los tuyos, ¿no? Muchas gracias por todo. Y nada, decirles que si les gustan los coches eléctricos o los coches en general, que se pasen nuevos por mis redes. Dejad un comentario ahí, yo te lo dejo fijado en el vídeo, cuéntanos más que te traté en esta ruta y tendréis también sus redes en la descripción del vídeo. Espero que esta ruta os haya sido de utilidad, que hayáis cubierto sitios por menos de 10 euros para comer aquí en Madrid, sobre todo en la zona centro. Si le dais apoyo, si el vídeo tiene muchas visualizaciones, me curro una segunda ruta, con o sin Diego, y pienso nuevos locales para sacar cosas chulas que tendréis que probar si o si. Así que nada, vamos para el garaje, cada uno a por sus coches. Uno eléctrico y otro, ¿no? Sí, bueno, el medio de combustión y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!